¿Qué es la construcción de la construcción? ¿Qué es la construcción de la construcción? ¿Qué nos puede comentar como haciendo un balance de lo que es hasta el momento este convenio? Bueno, en efecto, el acto realizado el día de ayer en el Ministerio del Interior hace una reafirmación de un convenio ya firmado meses atrás. El Ministerio del Interior, dirigido por el general Salazar, ha creado una nueva unidad denominada DIPLOC, dirigida por el coronel Munaya, que en efecto, en los pocos meses que ya lleva operando, ha logrado un número importante de intervenciones y ha logrado reducir considerablemente la violencia que hasta hace pocos meses salía de noticias públicas. ¿No? Solo por comentar, en el mes de enero hubo seis muertos por efectos de esta violencia entre, llamémosle, pseudo-sindicatos, ¿no? Porque no son sindicatos propiamente dichos. Bueno, había temor, además de denunciar, y otro de los puntos que se ha dicho es que efectivamente se está haciendo. El señor Walter Piazza, también director de Capeco, dijo, lo bueno es que ya se están tomando las acciones respectivas, pero, como usted ha dicho, es un convenio que en realidad se reafirma, pero ahora se da a conocer con mucha mayor fuerza en los distintos medios. Creo que es importante, señor Péndola, poder contarle a nuestros amigos televidentes cómo es que colabora ahora, Capeco, cómo en este convenio colabora con la policía, ¿no? O sea, es un aporte muy importante logístico. Sí, en efecto, de las reuniones que mantuvimos desde el año pasado con el general Salazar, vimos de que, si bien ellos están haciendo sus mejores esfuerzos por dotar esta nueva unidad, carecieron de recursos. Sí. Entonces, es ahí donde el sector privado, las empresas constructoras ligadas al derimio, hacemos acto de presencia y damos el aporte que en una primera etapa se ha mostrado el día de ayer. En efecto, lo que estamos buscando es trabajar de forma coordinada con esta nueva unidad. Para ir a hechos concretos, se van a organizar talleres entre las empresas del gremio en coordinación con esta nueva unidad. Gracias. 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 Gracias.